En el día de ayer el directorio del BPS aprobó unánimemente una resolución que establece dos cuestiones. En primer lugar, para todas las empresas privadas, tanto de industria y comercio como rurales, se prorroga hasta el último día hábil de este mes de junio el pago que se debió efectuar y también se prorroga hasta el último día hábil de julio el pago correspondiente a este mes. Del mismo modo, se prorroga hasta el último día de septiembre el segundo cuatrimestre del sector rural. Eso para las empresas que hayan tenido actividad en las zonas afectadas. Las empresas que no hayan tenido actividad en las zonas afectadas porque la inundación les imposibilitó tener actividad, deben certificar eso y certificado eso estarán exoneradas del pago de los aportes al BPS en caso que no hayan podido tener actividad por las inundaciones. Eso ya es resolución, es resolución del BPS tomada en el día de ayer y ya las empresas pueden ampararse asesorándose en el propio Banco de Previsión Social, asesorándose en el Centro Comercial, que está trabajando muy bien también en este sentido. En segundo lugar, tenemos tres posibilidades que estamos estudiando y por eso es importante la reunión con el Comité Departamental de Empleo y la reunión con el Comité Departamental de Emergencia, con el SECOE. Esas posibilidades dependen de las opiniones que estamos recibiendo y lo que podamos hacer en adelante. Por ejemplo, existe la posibilidad, si fuera necesario, de que esta prórroga de los pagos de los aportes al BPS pudiera extenderse algo más por decreto del Poder Ejecutivo. O sea, no es una potestad del BPS, sino que es una potestad del Poder Ejecutivo que podríamos estar analizando si fuera necesario para ayudar a las empresas a una postergación mayor, lo cual sería por decreto del Poder Ejecutivo, lo cual estaremos analizando la próxima semana. La otra cuestión que estamos analizando es lo que tiene que ver con los apoyos que pueda dar el INEFOB, el Instituto de Formación Profesional. En ese sentido, el INEFOB viene trabajando muy bien en estos últimos años. Podemos recordar la situación de Dolores afectada por el tornado. Podemos recordar la situación de la granizada que afectó a horticultores en Salto. Y podríamos estar haciendo, si así lo dispone el INEFOB, una ayuda económica a las empresas afectadas en Durazno y en otros lugares del país por inundaciones. También estaremos analizando otra situación que también tenemos un antecedente en Dolores que es la posibilidad de analizar la pérdida de jornales de trabajadores por causa de las inundaciones, afectaciones directas o indirectas. Tenemos un antecedente en Dolores. En el caso de Dolores fue muy poco utilizado. Prácticamente emitimos un decreto de un seguro de paro especial que casi no fue utilizado. Pero estamos dispuestos a analizar la posibilidad de aplicar, si fuera necesario, también una solución similar a la de Dolores en el caso de aquellos departamentos o localidades o sectores de actividad afectados. afectados.